Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy yo sé que traigo las noticias ya un poquito tarde Pero chavalotes han vuelto a poner las mazmorras de caverna de subida de rango Chavalotes, esto era algo que obviamente lo tenían que haber hecho desde hace bastante E incluso ni siquiera haberlo quitado, porque a ver, esto es una forma en la cual Pues los jugadores que somos free to play podemos subir los monstruos Como ven tenemos otra vez la mazmorra de caverna de ascensión de la era del multiverso Donde nos vamos a llevar 75 de glitcherina Tenemos también la caverna de ascensión de los ancestrales Al igual que también la de la era alpina Tenemos por acá de la era bisal Que a mi por ejemplo la coralia ahorita me interesa bastante por lo de el Ion B2 Así que la verdad chavalotes estoy muy contento Porque han vuelto a poner este tipo de mazmorras Vamos a darle primero a la mazmorra de Justin Joyce Que ya nada más me falta un combate Y ya le damos a las siguientes Así que chavalotes antes de continuar recuerden que hay que suscribirse al canal Activar la campanita Si es la primera vez que ves un video mío por favor deja tu comentario Y lo que no puede faltar en todos los videos chavalotes Un likeazo A ver aquí la verdad es que si se puede complicar un poco el combate Porque... pues porque si chavalotes Porque ya se murió el superfume Y por favor Justin Joyce resiste A ver aquí lo tenemos que hacer bien Porque si no me van a terminar matando Y es lo que menos quiero A ver aquí vamos a recargar De este lado también tenemos que recargar Eh... tenemos que recargar Se muere el enemigo Se muere el doc Y me noquean a Justin Joyce Ok... todavía se puede hacer algo Pues sí, todavía se podría hacer algo Pero... Si necesitamos un esfuerzo bastante grande Porque si no me van a terminar ganando el combate Y no chavalotes No, no, no A ver voy a hacer el ataque aquí Ahí está Es que no le veo fin a esto No le veo fin a esto Podemos matar a otro enemigo Y ya solamente nos queda este A ver recargamos Eh... Será buena idea Será buena... Bueno vamos a hacer esto de potenciado Si me bajó muy poquito Me bajó muy poquito de vida Y en teoría A ver Tendríamos que ganar nosotros Hacemos aquí el ataque Se muere el enemigo Y por favor Dime que puedo atacar Dime Dime que puedo atacar Y dime que los mato Dime que los mato Bien chavalotes Pues con esto Nos llevamos La mazmorra de ascensión De Justin Joyce Y con ello Nos llevamos también Cinco Células más Que en total A ver vamos a checar Cuántas tenemos ya De Justin Joyce Para poderlo subir de rango Que también sería algo Importante A ver aumentar de rango Ancestral Me faltan todavía A 39 O sea Si está un poquito Alejado Pero es una semana Jugando O sea Está bien La verdad Está muy Muy bien Hasta ahorita Pero bueno Chavalotes Vamos a darle Todavía las siguientes Mazmorras Venimos a pasarnos Las mazmorras De los ancestros Así que Pues hay que No perdón La mazmorra De caverna de ascensión Así que hay que Seguirle dando Yo voy a darle A la del multiverso Que es ahorita La que también Me interesa pasarme Tengo a Pugnus Tengo a Strom Aunque Vamos a cambiar No vamos a dejarlo así Tenemos a su perfume Tenemos al Doc Y vamos a darle Recuerden que son Mazmorras De supervivencia Si te matan Pues ya fuiste Chavalotes Ya fuites Eh Primera Mazmorra Digo Primer combate Hecho Vamos a pasar Con el siguiente Que aquí Dice Completa 6 nodos De mazmorras Bueno pues Ahí tenemos los primeros Así que Muy bien A ver Chavalotes Sinceramente Hay que aprovechar Estas mazmorras Porque no vaya a ser La de malas Que vayan a volver A quitarlas En la próxima temporada Y que nos vayan a hacer La 44050 Así que mejor Chavalotes Traten de sacar El mayor Partido Saquen La mayor cantidad De recursos Tanto de Glicherina Como de Coralia O de los demás Recursos Las vallas heladas Que son ahorita Las categorías Recientes Y que son En realidad Pues las Más importantes O los que Tienen monstruos Más relevantes Ya para estas Temporadas A ver Vamos con el Cuarto combate De aquí Con esto Estaría sacando Apenas 5 de Glicherina Así que Bueno pues No está tan mal No está tan mal A ver Ahí está Ganamos el Primer combate Ganamos Ganamos El primer Combatito Y por favor Pugnus Su perfume Hagan lo suyo Hagan lo suyo Por favor Y maten A los enemigos Ahí el Su perfume Está sufriendo Un poquito Pero en teoría Debería de estar Ganado este combate Pugnus Ataca Y mata Al enemigo Perfecto Nos llevamos La victoria Vamos a darle Al quinto combate De la primera Mazmorra De ascensión Ahí está Son tres oleadas La primera Está muy sencilla Sinceramente Ahí tenemos A Pugnus Casi casi Matando A todos A todos los enemigos Solamente quedó Vivo el Pugnus Enemigo Se muere Pugnus Enemigo Viene la segunda oleada Su perfume Recarga El Doc Mete maldición Junto con arenas Movedizas Y bueno Pues se cargó El Tony De Turki Bueno Pugnus Se cargó A Tony De Turki Este combate Igualmente Va a estar Sencillo Va a estar Sencillo Ahí tenemos A Pugnus Y viene La tercera oleada El Dark Camera Dark Camera Men A ver Pugnus Haz lo tuyo Haz lo tuyo Pugnus Mata a mi Mense Pero Tengo miedo Todavía Tengo miedo Chalotes Porque El enemigo Si me puede hacer Bastante daño Tenemos inmunidad Al control Que esto ayuda Bastante Ayuda Demasiado Pero si Tuviéramos inmunidad A las torturas Pues todavía Sería mucho mejor A ver Pugnus Haz lo tuyo Ya Perfecto Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Nos llevamos La primera Mazmorra De la Caverna De ascensión Algo malo Es que te pide Rangos Pero igualmente Está buena La mazmorra Está muy buena La mazmorra Te llevas Bastantes recursos O por lo menos A mi me sirve Ahí está Nos llevamos Otro más De Glitcherina Vamos a darle Al siguiente Combate Ahí tenemos Al Doc A su perfume Y al Pugnus Ok 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 Bueno Pugnus Se termina Reventando Al enemigo Segundo Combate Ganado Perfecto Ahorita Llevamos 7 de Glitcherina Que no está mal 7 de Glitcherina Lo ideal Sería conseguir Mucho más Porque Pues el Pugnus No se va a subir De rango Solito Así que Hay que Seguirlo subiendo Hay que seguir subiendo De rango A mi Pugnus Aunque Que necro Para el evento De cazarrecompensas Está funcionando Bastante bien También O sea No me quejo Pero Pugnus Es Pugnus Chavalotes Pugnus Es Pugnus Ahí está Perfecto Hace El ataque Especial Y en teoría Pues ya Esto debería De estar Más Que ganado Deberíamos De pasarnos La mazmorra De ascensión Muy fácil Muy sencilla A ver Pugnus Haz lo tuyo Ya en el siguiente Ataque Pugnus Haz lo tuyo Bien Ahí tenemos Otro combate Más Vamos por El cuarto combate En esta Ya tiene Dos oleados Así que Pues hay que tener Mucho más Cuidado Y en la otra Pues ya son Tres oleadas O sea Todavía hay que tener Mucho Pero mucho más Ok El dog Y el Pugnus Muy bien Sinceramente Muy Muy bien Combates Ganados Combates Con bastante Solvencia Sinceramente Y que la verdad Pues por mi Bastante Bastante Bueno El Pugnus Y el Su perfume Y el dog O sea No se diga El dog Muy bien Nos llevamos La segunda Bueno Las dos oleadas Y el cuarto combate Y vamos a darle Al último combate De la mazmorra Y también Al último combate Del videito Del día de hoy Así que La verdad Chavalotes Bastante Bastante Bien Todos los combates Que se ejecutaron El día de hoy El Santa Claus El Santa Claus Que no lo pude Conseguir Por menso Literal Porque Me quedé Atrás O sea Me quedé Atrás En la mazmorra Y ya había apagado Gemas Y se me olvidó Reclamarlo Pero bueno Eso es harina De otro costalito Vamos con La segunda oleada A ver Si no me matan A ver El dog Muy bien Creo que Activó Recuperaciones O que hizo Que hiciste Dog Que hizo El dog La verdad Nunca me enteré De nada Chavalotes Pero bueno A ver A ver Espérenme 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 Porque Porque Me pueden matar Ahí está Activamos Un poquito De curación Esto por acá Recargamos El enemigo Recarga Vamos a hacer Arenas Movedizas Con Pugnus Vamos a hacer El Es que Bueno Si vamos a hacer El grupal En teoría Con la tortura Ahí está Se muere Uno Vamos a colocar Esto aquí También Ya no tengo Curación Eso me Preocupa Porque ya no Tenemos curación Chavalotes No Por qué Apugnus Por qué Apugnus O sea La pregunta Aquí es Por qué Te ensañas En Apugnus A ver Vamos a hacer No me Me falló No Chavalotes No 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 Se muere Uno Recargamos Y me muero No Se quedó A nada Dime que puedo Todavía Con un monstruo A ver Dime que tengo Un monstruo Todavía subidito De rango De rango A ver Strom Ya simplemente Con la quemadura Ah pero es inmune A la quemadura Le ponemos Sangrado Por acá Ahí está Con mi Mense Ahora si metemos Reducción Cero Reducción Del daño Total Para que no me haga Nada Recargamos 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 A ver De como Strom Ya por favor Cárgate al enemigo Y con esto Ahora si Chabalotes Me estaría Despidiendo Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo Al canal Y nos vemos Chabalotes Hasta un próximo Videito De Monster Legend Dragon City Marvel Snap Y todo Lo demás Bye